¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy estoy grabando esto a las 8 de la noche el día 23 de diciembre. Si mi plan sale como yo lo había planeado, pues este video ustedes lo van a estar viendo el 24, pues así como que tempranito. Aunque sinceramente no sé qué tanto sea eso posible, pero bueno, haré lo posible porque lo vean temprano, para que lo puedan ver antes de que sea su cena de Navidad y demás. O comida de Navidad o como ustedes se manejen. Pero bueno, el día de hoy tengo un caso que ya había hablado de él. Bueno, muchos me han estado etiquetando en estos videos nuevamente. ¿Por qué? Porque se ha subido más actualización de este caso. Este caso es el de Beto Miranda. No sé si ustedes lo recuerdan, que en aquel video, en la primera parte que subí de este video, les voy a dejar aquí arriba en una pestañita lo que fue la primera parte. O, si no me acuerdo, hasta el final, hasta el final, hasta el final, donde dejo mi outro, donde pongo lo que es los videos recomendados y bla bla bla. Ahí les voy a dejar lo que es este video. La primera parte. Ok, así que en la primera parte hablábamos de que este caso estaba como un poco raro. La línea del tiempo de este caso estaba raro. Creo que ya lo ha ido medio componiendo a lo largo de lo que es, pues, los videos que ha subido últimamente. Pero vamos a hablar del caso de Beto Miranda, Beto MN, como está en TikTok. Aquí les voy a presentar lo que es su caso antes y después y, pues, cómo ha ido escalando lo que es, pues, las cosas que pasan en su casa, la actividad paranormal que pasa en su casa. El último video acaba, o sea, es reciente el que acaba de subir. De hecho, el último video que fue por el cual me decidí a subir este video, porque sale un arbolito en Navidad y yo dije así como, ok. O sea, eso lo puede dar como que el toque creepy que yo siempre busco darle a lo que son mis videos. Y, pues, porque ya es Navidad, pues, el toque creepy de la Navidad, porque ahora le están moviendo lo que es su arbolito en Navidad y demás. Entonces, bueno, dije, ok, primero les voy a traer este caso, pero justo después de este video voy a grabar sus experiencias paranormales. Entonces, sí, el 25 no voy a subir video porque descanso ese día, pero el 26 yo creo que ya tiene un video nuevito, ok. Bueno, 26 o 27, no sé. Pero bueno, entonces, pues aquí van a estar apareciendo mis redes sociales por aquí para que me sigan por allá, para que sigan mis chocaventuras con mis trolls, con mi elfo, con mis muñecas malditas en Instagram. Tengo TikTok, tengo Facebook, tengo Twitter, tengo todo, ok. Entonces, aquí se las dejo. Recuerden suscribirse para que el ente que habita en la casa de Beto Miranda no vaya a su casa y ya con eso se suscriben a este canal y automáticamente ya no va a ir a molestarlos. Ahora sí, vámonos directo a este video. Ok, fantasmitas. Este caso empezaba un poco extraño, yo creo que ustedes sí lo van a recordar. Este video se le hizo viral, tiene 15 millones de reproducciones, o sea, se hizo bastante viral, donde supuestamente en su cama tenían como una de estas cobijas donde pues se marca la telita así que pone la mano y eso se marca y ahí se marcaban como manos. Él decía, nosotros salimos de viaje, llegamos, estaban estas manos aquí marcadas y lo que a mí me sonaba un poco extraño, por lo cual se me decía que este caso estaba así como que la línea de tiempo no me convencía mucho, era que primero decía así como de que ellos salieron de viaje, porque vive él y su novia o su esposa o su pareja pues, viven ellos dos en su departamento y que ellos dos salieron de viaje, llegaron y la única persona que estaba como ahí en el departamento fue la persona que les limpiaba, pero al parecer nunca salió, pero ya había un reporte de que había desaparecido, pero si nunca salió entonces, o sea, si se perdió en alguna dimensión dentro de su departamento, eso era lo que yo no entendía y de hecho así como que de la persona que se perdió ya no volvió a decir nada. Después empezó a subir vídeos raros como de que, no, pues que nos llegaron las coordenadas y las seguimos y nos tuvimos que ir. ¿Cómo salieron esas coordenadas? No tengo idea. Pedían ayuda como en los espejos, o sea, así como que primero se volvía como de desapariciones, luego como cosas de fantasmas, pero luego como de otra dimensión, o sea, estaba un poco extraño, ¿ok? Ahí fue donde nosotros nos quedamos. Ahora, ha subido unos 10 vídeos más a raíz de eso y aquí ya vamos más a ver sobre lo que es la actividad paranormal que hay en su casa. Desde un vídeo que sube, que pues ya tiene un millón de reproducciones, donde su novia está sola trabajando en lo que es su departamento, está en el cuarto, y dice que algo está tratando de abrir la puerta y ella pues se nota bastante asustada por el grito que pega hasta el final. Les avisé. Amor, desde hace rato estoy escuchando que alguien le está intentando abrir la puerta. Escucha. Después, él reporta que casi siempre entre 3 y 4 de la mañana se escuchan ruidos en lo que es la sala. Ok, entonces sigamos. Beto decía que estos ruidos súper fuertes siempre son entre 3 y 4 de la mañana, pero que de todos los vecinos, porque viven en unos departamentos, ellos solamente eran los que lo escucharon a pesar de que los ruidos eran súper, súper fuertes, lo cual pues esto lo hacía un poco extraño, ¿verdad? Pero bueno, estos ruidos siempre eran en su sala y pues ellos se despertaban. Obviamente, todos los días de 3 a 4 de la mañana esto siempre ocurría. Y recuerden que ellos en vídeos pasados habían dicho que esto no era de que nuevo, que siempre habían ocurrido cosas en ese departamento. Quién sabe si sea cierto, pero pues ahí dice. Los siguientes vídeos que suben es lo mismo de cosas que ocurren en su casa, pero ya habrá así como que a todas horas del día, de que unas llaves se les mueven, de que se hicieron una limpia con guau, pero pues que realmente ellos no saben, no sé, suena chistoso, pero leer el huevo, o sea, de que si salió algo bueno, si salió algo malo, seguramente alguna que otra persona sí le dijo si estaba bien o estaba mal su limpia y lo que salía en el huevo, porque pues uno se lo tiene que pasar como que por todo el cuerpo, después lo rompe y ahí es donde se ve, en un vaso de agua creo, y ahí es donde se ve si había algo o no. Bueno, entonces siguen pasando cosas, ¿verdad? Y empiezan como que los ataques un poco más fuertes. Entonces, Steph, que es su novia, su esposa, dice que se cae y de hecho se ve como que le está curando así como las heridas, que tiene las raspadas y los golpes, que sí, pues se ven como nuevos los golpes, y dice que pues que se ha estado despertando con moretones y que esta vez que se cayó fue en las escaleras de los apartamentos, pero que sintió que alguien la había empujado. Entonces, pues que cayó, rodó obviamente y pues se lastimó, aunque pues no se ven moretones, simplemente así como que, pues sí, como si, pues sí, como si se hubiera raspado de cuenta. Ahora, si ustedes son pioneros o amantes de las películas de terror, les darán, a ver si hay que vibes de la película de actividad paranormal, donde pues está Steph otra vez así parada en la madrugada, así como ustedes están viendo el video, así tal cual, y les digo, me dan vibras de la película de actividad paranormal, la 1, donde así se paraba por la chava de la película, que ahorita se me fue el nombre, por cierto. Y ella, o sea, Beto dice, ok, ella me dice que ella era sonámbula de chica, pero nunca se había comportado así. De hecho, sube dos videos diferentes porque él le está hable y hable, pero ella no reacciona. Entonces le habla y le dice así como de que, pues ya vente, ya vente, y pues ella, la chava, pues se ve que ni siquiera lo está escuchando. Puede que sí esté sonámbula, que por supuesto no le hace caso. Y yo he escuchado que cuando alguien está sonámbulo no lo tienes que despertar, simplemente así como guiarlo otra vez a su cama y así como que duérmete y ya. Pero él sabe que ese comportamiento no es normal de Steph, entonces va como que así como por su medallita y por agüita bendita, así como de que a ver, pues si algo le está pasando por ese lado, porque pues recordemos que unos días antes la habían atacado y pues le están, sale y salen moretones, y eso es solo cuando el ente está como que sobres de ti. O sea, bueno, que está encima de ti, no literal, sino como de que está obsesionado contigo, está alrededor de ti. Y por último, el último video que literal lo subieron hace 7 horas, hoy el 23, es que dicen que están ellos envolviendo regalos y esto empieza a ocurrir. Adelante con este video. ¿Qué pedo? Sí, no manches. ¿Me pasó este arreglo? Sí. ¿Lo tienes grabado? Sí. ¡La vida! Como ustedes ya lo vieron por sus propios ojos, pues las cosas ocurren ya a no importa qué hora del día. Estas cosas pasan y pasan y pasan y pues cada vez están siendo como más fuertes, a pesar de que ya no dicen qué pasó con Steph, si bueno, ya que la despertaron, qué pasó o algo parecido. Entonces se corta, o sea, como que sí tiene hilo la historia, pero no al punto de que explican absolutamente todo lo que pasa y volvemos a lo mismo. Checo su red social que tiene ligada, que es la de Instagram y ahí no sube absolutamente nada de lo que es su caso. Pues sube sus fotos y normal, pero no sube nada de lo que es su caso, una explicación extra de que tenga, no sé, alguna historia destacada como para que caiga otra pieza en el rompecabezas de lo que es su historia. Nada. O sea, todo su contenido paranormal es dentro de TikTok. Entonces, pues ustedes, ¿ustedes qué opinan de este caso? O sea, yo sé que este tipo de actividad sí pasa, ¿ok? Sí, sí pasa, y sí pasa muy seguido, sobre todo cuando el ente ya es como muy persistente de que está ahí, bla, bla, bla. Yo decía, bueno, y yo les he dicho en mil videos, no porque sea como de que les mueva muchas cosas, de que haga mucho ruido, significa que sea malo. Sí nos asusta, nos saca de onda, pero no significa que sea malo. Algunos simplemente son ruidosos, pero ya que te atacan así físicamente es porque ya hay que preocuparse, pero esa es mi opinión. ¿Ustedes qué opinan? Hasta ahorita les digo, ya va un poco más la historia como, pues sí, como con un poco más de sentido que antes, que les digo que ya no sé si sabía si era de desapariciones, de cosas paranormales, de acertijos, de no sé. Entonces ahorita ya va tomando un poco de rumbo, pero sin embargo no ha dicho nada de dónde quedó la chica que le hacía el aseo en su casa. Como les dije en aquel video, si esa chica desapareció en mi casa, yo estaría súper preocupada. O sea, si el último lugar donde una chica desapareciera fue mi casa, yo estaría muy, muy preocupada de que no apareciera. Y no han dicho absolutamente nada de eso, del caso de que, ah, pues sí, la siguen buscando, no podemos dar detalles, no sé. Su perro, pues sí, ahí sigue, no hace mucho ruido, no es como que ladre cuando pasan estas cosas, se escucha normal. Entonces, pues díganme ustedes qué opinan. Sigue estando como que el contexto un poco extraño, o ya le hayan un poquito más de sentido, no sé. ¿Ustedes qué opinan de esta historia? Y pues bueno, estoy leyendo sus comentarios. Y bueno, antes de terminar, les quiero desear una feliz Navidad, que se la pasen súper bien. Seguen muchísimo, ya hacemos la dieta ya después pasando año nuevo. Y bueno, pues los quiero mucho, les mando muchos besos, les deseo lo mejor, que se la pasen muy bien. Y pues nos vemos al siguiente video. Les mando muchos besos. Bye. Bye.